¡Hola, Capricornio! Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 y si hay algo que debe tener mi carnero querido es resistencia, volverse una persona resiliente cuando sabe que hay cosas que no tiene la potestad de cambiar. Así debes hacer las cosas. Pedir al universo fuerza, paciencia y fe para aguantar y aceptar lo que sucede a tu alrededor, que así te afecte o no, no está en tu decisión. Es momento de la aceptación, de que sepas que así como existen malas épocas, las buenas también llegarán para darte tanta dicha y felicidad que no recordarás cuándo fue la última vez que lloraste. Mi querido Capricornio, la actitud que tomas frente a las situaciones hoy será la que determine y te vuelva alguien que o se ahoga en las tormentas o trata de salir a flote para vencer las turbulencias. De ti depende poner ese cristal, ese matiz. Presta un poco de atención a lo que suceda hoy. Recibirás una noticia o puede suceder algo que desencadenará alguna molestia para ti. Procura no darle tanta importancia ni te desquites con personas ajenas a la situación. Mejor evalúa cómo sucedieron las cosas y trata de solventar lo más pronto posible. Tener personalidad y criterio no te hace una persona mala, así que no te sientas mal cuando cualquier persona que no ha podido manipularte te intenta ofender. Tú eres quien toma el control de las decisiones y además nadie puede dominar o intentar manipular a un Capricornio como tú, así que resistencia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuando pasas por una situación o te dan una noticia fuerte, el impacto lo recibe generalmente tu lado digestivo. Todo te pega a nivel estomacal y entonces comenzarás a recuperarte de un malestar que tuviste por hace tiempo debido a una noticia desagradable del pasado que recibiste y que de alguna forma ha podido acumularse en acidez gástrica o en úlceras o algo por el estilo. Evita las tensiones en tu vida, practica la meditación, sobre todo cuando eres tan sensible en estos días que pueden afectarte algunas cosas, sobre todo verbales. Para el tema laboral, en la casa todo lo que hagas será también trabajo. Por eso decidirás llevarte a tu casa una cantidad de papeles o documentos o dependiendo de lo que trabajes, pues sí que es cierto que tengas que ordenar ciertas cosas. Los astros aconsejan que no lo hagas. Los astros aconsejan que separes muy bien lo que es trabajo de tu vida hogareña porque en el momento en el que entren responsabilidades en tu trabajo, en casa, al final puede ser muy inconveniente el tener que quitarlas del medio. O sea, en el momento en el que traspasas la línea de que en tu casa también trabajes las cosas de tu trabajo, eso luego no tiene marcha atrás. Así que ármate de valor, ármate de paciencia, organiza mejor las cosas y también resultará que te sobra tiempo. Para el tema económico, te encanta trabajar para ser una persona económicamente estable, sobre todo ahora que tienes planes de ampliaciones dentro de tu hogar, por ejemplo. Te llegará una cantidad de trabajos extras que te ayudarán a hacer pues esas situaciones de arreglos sin necesidad de endeudarte en el banco. Podrás empezar poco a poco y con esos ingresos no tocar tus activos fijos para perder dinero. Enhorabuena porque el destino comienza a girar a tu favor y si eres empresario o empresaria lo vas a notar más que nunca. En cuanto al tema del amor, si no te sientes preparado o preparada para estar nuevamente acompañado o acompañada, nadie puede obligarte a que pase algo que no quieres que se dé. Sin embargo, debes entender, mi carnero querido, que el amor es un sentimiento que trae pureza, limpia, sana, da de lleno en el corazón, entre otras cosas. No dejes que los daños sufridos del pasado te vuelvan una persona seca, amargada, rencorosa o cerrada al amor. Todos tenemos derecho a amar, a ser amados y a superar nuestras situaciones a nuestro tiempo. Si ya tienes una pareja estable, deja los prejuicios. No ha traído nunca nada bueno en los prejuicios, al igual que cerrar tu mente en el momento de la intimidad y las relaciones emocionales. Intentar cosas nuevas no te hace una persona dañada. Al contrario, tu curiosidad te ayudará a mejorar esa confianza que os tenéis entre los dos. Deja que entre las cuatro paredes ese nuevo tú se expanda más que nunca. Y sobre todo, sé consciente de que el amor y el cariño se pueden manifestar de múltiples formas. Si estás soltero o soltera, puedes estar huyendo por la derecha hacia una persona que siente atracción por ti y tú sabes que caerás a sus pies, pero solo estás retrasando lo inevitable. Solo acepta que ya esa persona empezó a ganarse tu corazón, si es que fuese tu caso, claro, y disfruta de todo lo que esa persona se muere por ofrecerte. Déjate querer, que no va a ser mala, no va a ser malo, que va a salir bien. Si es que hay un momento en la vida en el que tienes que volver a abrir la puerta, porque si no, ¿de qué sirve? En el tema energético, tu energía pasará de alta a moderada siempre que permitas que terceros influyan en tu vida. Si vas a tu aire, se mantiene la energía alta todo el día hasta la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa disciplina y orden que te caracteriza. Siempre debes ser parte de ti y de tu vida. En negativo, cuidado con insinuar de manera atorrante tu desconfianza y sospechas sobre ciertas personas. También ten cuidado con el negativismo, porque jamás te llevará al éxito que quieres alcanzar. O cambias o simplemente no hagas nada. Para los estudiantes vienen días fuertes de trabajo, de estudios. Ten paciencia porque será clave para cumplir con todo y salir triunfante de cualquier desafío nuevo que te pongas. Además, tu mente estará muy prodigiosa hoy, así que estudia y aprovecha. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día fuerte, estable y tranquilo. En segundo lugar, con personas del signo de sagitario, tienes prudencia, sensatez y estímulos externos, en el sentido de que os podéis ayudar, podéis cooperar, por ejemplo, en empresas, en negocios, en ideas, en creatividad, cosas externas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día muy divertido, estable y con muchísimo sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Capricornio. ¡Hasta mañana!